Pues el lamen es un plato que se come durante todo el año en toda la región de Japón. Los postecitos de lamen en Japón suele ser puesto de lamen, o sea la persona solo está haciendo lamen porque es muy costoso. Y claro, aquí la gente, para ellos el lamen es instantáneo, que diferentes marcas de comida instantánea ofrecen, pero no tienen nada que ver. También en Japón se come, además el lamen es una comida de estudiante, el típico estudiante con selectividad que está muy ocupado, sí que consume y abusa mucho del lamen instantáneo. Pero en cambio el lamen de verdad en un restaurante en Japón es muy apreciado, la gente tiene sus recetas de caldo, que es donde está su secreto, además no lo comparten. Y bueno, esto aquí lo hemos adaptado al sin gluten. Evidentemente la salsa de soja que lleva gluten lo hemos hecho con tamari. Y los fideos que era el mayor problema es que aquí en los fideos sin gluten no valen. O sea, los que me ofrecían las diferentes marcas no valían, ¿no? Porque tiene que tener bastante consistencia para aguantar el caldo caliente, que no se rompa y que no se ponga blandurro, ¿no? ¡Gracias!